Luz, dejada en tus ojos Pies de arena y bambú No hay tiempo después de ti Por eso te esperaré Oscuras miradas de luna En mundos de granos de arroz No hay nada después de ti Y por eso te esperaré Y yo después de tu voz No busco nada más Que tumbas de amor En tu cuerpo de sombra lloro No busco nada más Tú y tus palabras de viento Y yo dejándote hablar Creo que siempre esperaré A que tu espalda termine Y yo poco después Buscando nada más Que tumbas de amor En tu boca del pecado Que tumbas de amor En tu boca del pecado En tu boca del pecado dorado, en la noche de la casa del té, buscando cielos detrás del mar, de tus labios dormidos. Gracias por ver el video.